Y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos El dia de ayer salio en la Lucky Royal de armas la nueva skin de la AN94 Y para los que no sepan es una skin que tiene dos puntitos de velocidad Nunca habia tenido una AN pues vaya una skin de velocidad Y esto me da mucha curiosidad probarlo dentro de partida Y también para los que esten pensando si les conviene o no les conviene meterle diamantes Pues tengan un punto de vista para ver si le quieren meter o no Al final de cuentas va a ser su decisión Así que venga chicos vamos con una partidita que quedo muy muy buena Ya jugue con esta arma y quedo excelente Así que disfruten el video Y antes de eso no olvides reventar con tu buen me gusta Y suscribirte al canal Bye Vale chicos vamos a caer en el granero Estamos en búsqueda de la AN94 Ojo Ojo Pinocho ya tenemos la de dos tiros Vale tenemos otra de dos tiros por aquí Veamos que podemos encontrar por aquí muchachos Vayan poniendo ahí en los comentarios chicos si ya A ver nada por acá Si ya probaron este skin La verdad yo la probé anoche en el directo Y está buena Está buena Está buena me gusta me gusta como dispara Pero bueno esto ya queda a criterio también de ustedes Uy 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 que Hermano La reventada que te acabo de poner bro Que tiro Que tiro loco Que tiro Tenía mucho sin hacer algo así muchachos Vámonos Vámonos Veamos que más podemos encontrar No no hay nada Estoy buscando la AN chicos Veamos si por aquí está Bueno me voy a llevar la XM8 Está un poquito mejor que la SVD Sinceramente A la SVD le hace falta algo chicos No me termina de convencer No sé si sea un skin de daño O un skin de velocidad Pero actualmente No sé No es un arma que yo usaría Nada por acá Sexto Por acá Vale listo Había caído más gente en pick Si no me equivoco Hay que andar con cuidado Queda bastante gente todavía Ojo Uy bueno Esta de dos tiros Bueno a ver a ver Uy aquí está Aquí está señores Perfecto Perfecto Tenemos el AN Esto pinta para buena partida Hay que concentrarnos ahora sí En las partidas anteriores Que intenté grabar No la encontraba chicos No la encontraba Por fin la encontré Después de varios intentos Hay que poner esto acá Hay que jugarla como dioses Para poder ganar Hay que También buscar enemigos Para probar esto Mmm Chicos tenemos gente aquí abajo En el garage Pero no sé en qué parte Si izquierda o derecha Vamos a bordear por acá Vamos a pegar una bordeada maestra A este tipo Escucho 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 Quiero confundirlo A ver si Vale 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 Lo vi lo vi lo vi Asómate crack Ojo Muévete muévete Antronics Vale está un tiro Vale perfecto Ahí le quebré una rodilla Pobrecito Ojo Vale ese carro ya se fue En la ruina Creía que venía para acá Bueno intentemos sacar Algo de provecho Bueno un astil al 2 Me hacía falta Ok Perfecto Lo malo del AN94 No sé si sea malo o bueno También Quién soy yo para decir Si es malo o bueno Pero no tiene boca de pistola No sé si haga El mismo daño A largas distancias Yo pienso que no Si si estaría brutal No sé Nunca me he puesto A analizar chicos Cuál es la diferencia De que un arma No use boca de pistola Y otra que sí A ver Creo que vi algo por allá Si 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 hay alguien allá De hecho Pero creo que es de esa gente Que ahí se queda Toda la partida Y no hace nada Vale ya estamos en pick Tenemos zona Simplemente es de aguantarla Vamos a aguantarla Aquí un momento Uy Creo que había visto Alguien por acá No Está más libre Hermano Que el espacio Que ella dejó En tu corazón Eso ni tiene sentido Loco Vale vale Vi Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Vamos a intentar Le subirle la mira Uy vale Perfecto 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 Y creo que hay alguien Campeando en la escuela Ese airdrop Es de gente Que campea Hasta allá arriba Loco Vale Se van a tener Que mover Los que estén Aquí por abajo Vamos a ver Si viene Uy Si 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 Vamos a ganarle La altura Muchachos Creía que se iba A venir En línea recta Pero el tipo Piensa bordear Está pegando Una bordeada En serio Vale Para reventar Hielos Está brutal Vale El de abajo Creo que Mató a este men No Era mi quinta kill Ok Aquí una granada Muchachos Me haría Todo Pero No tenemos Granadas Vale Este tipo Se está Caciqueando La tiene Muy difícil Sinceramente Vale Vale Bien Buena 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 Vámonos 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 Fuga 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 Esta zona Quita Demasiada Vida Buena 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 Ya fue Uy Tenemos Alguien por allá Vale 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 Cero ruidos Muchachos Modo ninja Modo ninja Activado Modo Voy a ir por el El gancito Que dejó Que dejó mi hermano En el refri Activado A ver Por aquí Huele feo Y no soy yo A ver A ver A ver A ver Ojo Perfecto Sexta kill Creo que la gente ya aguanta Tres escopetazos De la de dos Tiros Antes nada más Aguantaban dos Eso que le metí Un crítico Escuché algo Se los juro Pero ¿Dónde está? Vale Perfecto Ah ok Es el tipo Que está en el techo Muchachos Vale El tipo de arriba Creo que lo mataron Quedan dos Chicos Quedan dos Quedan dos Jugadores El tipo de arriba No estoy tan seguro De que Ya se murió Vamos a ver Si se tira por acá Vale Hay gente abajo Granero No sale nadie No Vamos 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 Uy acá tenemos Pared Vamos a reventar eso Uy vale Bien Falta uno Chicos Falta uno Falta uno Falta uno Vamos a poner Vamos a poner esto Aquí Y tenemos El punto Se va a cerrar Más lento De nuestro lado Si está en la casa De L O en la cabaña El men Tiene que avanzar A ver Está en la piedra Vale No se mueve Uy ya se apare Aquí sales O sales Crack Uy Siento Uy Que tiro A dormir Muchachón Chicos Nos llevamos La partida Que buena partida Estuvo bien Me gustó Me gustó Chicos Ahora si pongan Que opinan De la N94 Les gustó No les gustó Espero que le Den amor A este video Y revienten Con su me gusta Y ahora si Nos vemos Bye Chau